Tu puta madre ¿Ahora qué, hijo de puta? ¿Ahora qué? Mira, le reviento la cabeza ¿Ahora qué? Hijo de la gran puta Enfréntate con la bruja de la plaga Me tengo que encargar a la bruja Ya le reviento la cabeza de una ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, chaval? Venga Tenía la esperanza de que así fuera Corvus ha intentado matarme Por...